He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. La Virgen se hace pequeñita y Dios desciende con el sí de María, desciende el Hijo de Dios, se hace hombre en las entrañas de María y pronuncia su sí. He aquí que me has dado un cuerpo y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y de estos dos sí, todos los sí de la humanidad entera que responde a la llamada de Dios. Hoy celebramos la Virgen del Rosario, nuestra madre la Virgen del Rosario. Con este instrumento, con esta espada tan fuerte, se vence y se encadena al dragón. Se vencen batallas, sí, batallas como la de Lepanto, que por eso se celebra esta fiesta, pero batallas espirituales para que la familia permanezca unida. Ha de rezar en Fátima la Virgen nos dice, cada día que se aparece, rezad todos los días el Santo Rosario, pues seamos fieles a la Señora y a este instrumento poderoso que nos ha regalado. Que Dios os bendiga a todos.